¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más. Este diseño es unas uñitas súper cortitas. Van a tener colores de la colección Fosfo de Fantasy Nails y toditas las uñas van a tener 3D. Así que aquí les dejo, no les mostré cuando removí material para no hacer el video tan largo. Y aquí les dejo el video. Así que espero que sea de tu agrado. Gracias por suscribirte. Gracias por tus comentarios. Gracias por tu cariño, por tu apoyo. Gracias. Así que, chao. Sigue mirando el video. Dios te cuide. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.